Ablojame la barca La barca La mañana se ve nublada Con rayitos de colores La mañana se ve nublada Con rayitos de colores Y alegre está mi Dolores Se despierte enamorada Y alegre está mi Dolores Se despierte enamorada La mañana se ve nublada La mañana se ve nublada La mañana se ve nublada Por eso es que todo el tiempo Pienso mucho en mi Dolores Por eso es que todo el tiempo Pienso mucho en mi Dolores Y mi corazón se pone Muy alegre y muy contento Y mi corazón se pone Muy alegre y muy contento La mañana se ve nublada 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 Gracias.